Está con nosotros ya el Dr. Jaime Aristi Escuder, su opinión económica como siempre importante acá. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mañana es Viernes Negro en la República Dominicana. Una costumbre importada que beneficia tanto a los consumidores como a los comerciantes. Un interesante artículo escrito por Suzanne Kappner para The Wall Street Journal describe la importancia de las matemáticas en el Viernes Negro. Esto similar describe Jordan Ellenberg en su famoso libro, ¿Cómo no equivocarse? El poder del pensamiento matemático. En este, el autor aborda las ventajas que otorga en el diario Vivir el conocimiento de las matemáticas. Durante el Viernes Negro se espera un incremento significativo en los descuentos, lo cual atrae a los consumidores. Los analistas de precios han determinado que los compradores adquieren productos que tienen descuentos sobre descuentos. Por ejemplo, un producto que tiene un 20% de descuento y sobre el precio que queda recibe un descuento adicional de un 30% es atractivo. El que no sepa matemáticas piensa que ese descuento es igual a 50% y por lo tanto está comprando el producto, y así lo piensa, a mitad de precio. Lamentablemente se equivoca, pues en realidad el descuento acumulado es solamente de 44%. Los compradores también se equivocan al comparar los descuentos fijos en pesos contra los descuentos en porcentaje. Kappner afirma que en los Estados Unidos los consumidores tienden a preferir un descuento de, por ejemplo, 20 dólares en vez de uno del 20%, aun cuando el promedio de las compras supere los 100 dólares. Y de ahí se concluye que el más beneficiado de la oleada de descuento del Viernes Negro será aquel que domine mejor las matemáticas. Buenas noches. Buenas noches, doctor Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos.